Hola que tal amigos, soy Tomás Benítez y quiero desearles un feliz día de acción de gracias. Hoy en este día hay que dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, especialmente como les he dicho, porque estamos vivos. Yo quiero dar gracias por cada día que despertamos, gracias porque mi familia está bien, gracias por lo bueno y lo malo que hemos recibido durante todo este año, pero sobre todo quiero darle gracias a todos ustedes, mis seguidores de las redes sociales y sobre todo también a mis clientes, porque por ustedes es que nosotros seguimos aquí. Así es que de parte de todo el equipo Tomás Benítez, les deseamos un feliz día de acción de gracias.